y luego no te parecen muchas más cosas la verdad y luego te menciona lo del el cap pero que no aparece cuánto es por ejemplo y y ya está el que te dice que proporciona el cobre que gana y las recompensas que ganan y la experiencia también pásalo por el spam a lo mejor alguien le interesa después putas flecha tío era le doy le doy marzo dale dale creciendo con la espalda no se han faltado no se han faltado es que estamos rotos hasta el último no lo pillas tío volvemos al medio volvemos al medio chicos vienen 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 una más top vamos más somos más somos más somos más a esta aguja muerta venga me estoy comiendo toda la mierda yo vamos venga, 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 venga fia, 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 fia me cae, o me cae 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 eso esto empuja ese empuja se ponen gallitos el otro día la película del corazón de hierro esa del brad pique del pijo el tanque el fury si está ahí está en el tanque donde están sin munición y mata al alemán es lo mete para adentro y le mete así la puñala en el cuello y está herido de un tiro se pone se ponen gallitos me han perseguido todo y no me han pillado y que hacen en nuestra base tío pero si os quedáis en la carne cabrones se arrosaron con todo no sé pues eso no es verdad pues yo estaba aquí con marco estábamos estamos reventándolos todos venga vamos han llegado los unos vamos vamos estos no salen de aquí se han metido en nuestro terreno vamos ni cura ni hostias ni cura ni hostia vamos 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 no escapa ahí está ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Affar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hah! ¡Attack! ¡Vamos, ¡ah! O sea, tú lo haces en un sistema más o menos como este del mundo abierto y eso... ...un par Tiger... ...y te lo flipas. No me digas que no. Bueno, este está guay, pero me gusta un montón. Pero el Tiger es el Tiger, macho. ¡Hah! ¡Sproud out and attack! ¡Attack! ¡Get in position! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me va a quedar ni un puto sargento vivo Tío, que no me queda dropa, tío Que no me queda dropa ¡Gracias! 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 Porque si te fijas en la zancadilla